hola mis arañas estamos en el primer partido de liga de spider fc y bueno como podéis ver de momento vamos empatados vamos aquí en empate subimos 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 y nos estamos enfrentando con la cantera gaseros fc y bueno deberíamos de ganar el partido por favor aquí comienza bien con él con el partido de liga porque encima mañana tendremos partido de copa nacional y nuestros rivales tienen mucho más que nosotros y tenemos que ir ahí con buena dinámica y que los jugadores del equipo mejoren a sus jugadores al máximo ya ya he dicho tanto a los del primer equipo como la cantera que que mejoren a los jugadores a los jugadores y lo máximo que puedan porque porque tanto el primer equipo como la cantidad mañana mañana tienen ahí partido de copa nacional y sus rivales son muy difíciles y yo ya les he enviado un mensaje del equipo para que pfc y también por el disco de que de que consigan el máximo de buen intentamiento posible para para mañana poder ganar o competir aunque sea ya ves y marcamos joder que nada no marcamos en un macho un tiempo a ver vamos qué tal o sea aún 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 yo no he visto eso aún aún yo no he visto si si seguía aún los dos trofeos de bronce que tiene spider bfc venga vamos a dañarse hay que marcar chicos venga van hay que marcar no no podemos empatar ya de primeras venga va hay que meterla hay que meterla chicos hay que meterla porque si no madre mía tú si no madre mía vale bien dominic bien bien cabrón bien eso es vamos bien buen gol buen gol vale buena y ya ya tenéis ahí en el canal los partidos amistosos de de momento bueno a ver piensa piensa y habla yo el primero piensa y luego habla ya tenéis en el canal los los partidos amistosos que hicimos ayer ya tenéis ahí hay subidos y publicados que que también eso es algo que voy a intentar mejorar que que tengáis los 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 partidos lo más pronto subidos al canal lo que pasa que antes tardaba un poco en en publicarlos porque tenía ahí vídeo vídeos acumulados de mí de mis canales personales yo tengo ningún vídeo acumulado todos están ahí subidos y están ya estrenados y luego ahí también tenía partidos acumulados de de spider sabéis pero bueno ya digo yo que ya no tengo ni vídeos acumulados de mi canal bueno de mi canal personales yo tengo ningún vídeo acumulado todos están ahí subidos y están ya estrenados y y de spider y el spider en general también también tenéis ahí ya todos los vídeos subidos y ya no tengo ya ninguno hasta eso ya que lo único que me faltaría subir por el presente el de el de el de cantera gaseros cuando cuando pase la es que no existe cambia así cambiar la práctica es que es conocen porque porque a ver vamos ganando 2 a 1 sí claro pero deberíamos de apalizar deberíamos de apalizar no no estará sin con un 2 a 1 que que encima estamos jugando en nuestra casa o sea más motivos para para ir quedando de coleada vale bien juan guerra bien menos mal 1 1 que me escucha joder menos mal vengamos vamos a ver vamos a ver menos venga vamos vamos a ver vamos a ver ojo que se viene otro gol, eh ojo si viene otro gol ojo si viene otro gol si viene otro gol si viene otro gol ahí casi casi marcamos que rabia no lo que no es marcan lo que no es marcan no corner no 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 corner no Vale bien, vale bien No hay tiempo A ver, estadísticas por favor De posición de balón Iguales, pero nosotros Con más tiros Y su portero con más Con más paradas Y nosotros con más sentadas Vamos bien, hay que seguir así Hay que seguir así Venga, vamos, eh Que comenzamos bien la temporada, eh Y Y no es Y nuestro objetivo El objetivo de De Spidey FC Y de Spidey FC En la liga Ya, yo digo yo Que esta temporada Vamos a pasar bastante de la Copa Nacional A ver, a ver No os digo No os digo que Que ni siquiera La vamos Vamos a intentar quedar en un buen lugar Pero Pero a mí Por ejemplo Si nos eliminan De la Copa Nacional Pues no Pues no me afectaría Porque Porque claro Porque la Copa Nacional En caso En caso De Spidey FC Te ponen ahí Con los equipos De Brasil Que 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 tengan Más Más OVR En toda La liga De Brasil Y por ejemplo En Spidey FC Te ponen ahí Contra Contra los equipos Con Con OVR De De la liga Mexicana Y Y Y Y Ya digo yo Que por mucho Que me dura Decirlo Hay que decirlo Actualmente Spidey FC Y Spidey FC No creo que estén Que estén Capacitados Para 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 ganar una Copa Nacional O para O para llegar Muy alto En el torneo Por eso Por eso mismo yo Por eso mismo La vamos a A competir Obviamente Porque Porque yo soy Una persona Que si tenemos Que perder Se pierde Con honor Se pierde Ahí Intentándolo No 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 hay Eso Y Y Y La vamos a Intentar Bueno Vamos a intentar Hacer un buen papel Porque Porque yo Aunque sepa Que en la Copa Nacional No vamos A llegar Muy lejos Da igual Si la perdemos Que se hay Con honor Que se hay Con honor Y Que no creemos En plan Lo hemos Intentado Pero no lo hemos Conseguido Y ya está Porque esa es Esa es la mejor Forma de perder Que hay Perdiendo Pero 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 Por lo menos Haberlo Intentado Con 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 Todas Tus Fuerzas Porque Porque si no Paredais Sin siquiera Intentarlo Y Sin poner Esfuerzo Vamos Queda fatal Vamos Para Para mi En mi opinión Queda fatal Hay que Hay que intentar Hay que intentar Ganar Ganar Dos títulos Porque Porque Yo soy Una persona Muy ambiciosa Y yo Quiero ganarlo Todo O por lo menos Intentarlo Y si te pierde Pues mira Que se pierde Ahí Dejándose La piel Si te hace falta O sea O sea Es verdad Que 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 Aquí A las A las 9 De A la Es verdad Que Aquí A las 9 De la noche De España Juega Juega Mi Real Madrid Vale Gol de J de Z50 Bien Bien Es verdad Que a las 9 De la noche De aquí De España Juega Mi Real Madrid A ver A ver Si conseguimos Remontar Al City Que 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 Viene Una cosa Que Mi Equipo Favorito Es Es el Real Madrid Y mi Segundo Equipo Favorito Es el City Pero Pero A ver Obviamente Yo Prefiero Mil veces Que Pase El Real Madrid Que El City Porque 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 Yo Con el Real Madrid Lo llevo Siendo Desde Desde que Era pequeño Yo soy De Real Madrid Desde Pequeño Y Y Decidí Por Fui Más o menos Por mi Etapa Adolescente Por ahí O O Creo Yo Que Ya Fui En Etapa Adulta Creo Yo Pero No 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 Pero Bueno A ver A ver Si Real Madrid Remonta Al City No Nos Calificamos Para Final Y Si Ganamos La Champions Pues Mira Real Madrid Esta Temporada Pues Había Ganado Dos Títulos El De Liga Que Ya Lo Hemos Ganado Ya Matemáticamente Y Ya La Mismo Real Madrid La Unica La Competición Que Que Perdimos 4 a 3 En la Ida En el Campo Del City Y Rama Hoy Hoy En su Campo Tiene que Remontar Al City Lo Tiene que Remontar Para Para Ir A la Final De La Champions Y Ganar Al Liverpool Ese Será El Y Luego Al Final Ganar Ahí Al Liverpool Y Y Y Así En el Real Madrid Será Un Doblete Y Y Y Y Y También Superaremos En Títulos Al Barcelona A Mi Eterno Rival Y Bueno Vamos a ver Que tal Lo Hace Spider Vamos Spider Vamos Spider Vamos Gol De Álvaro Celentano Vamos Bien Gol De Álvaro Celentano Bien 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 Cuanto Vamos 1 2 3 4 5 Buah Vamos 5 1 En Vamos Areñas Que vamos Bien Areñas Venga Van Van Niños Que vamos Bien Venga Vamos 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 vamos spider llevamos muy bien coño eso es venga va ojo 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 que tenemos que tenemos otra vez el balón tenemos otra vez el balón ojo que tenemos otra vez el balón y no e ah 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 me no Bueno, 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 bueno. con tarjeta y bien a ver a ver a ver cuántos minutos va a añadir el árbitro y añade cinco minutos, bueno, está bien, cinco minutos cinco minutos de perdido muy bien venga, vamos otro gol sería fantástico, eh otro gol sería, perfecto, tío vamos arañas, vamos vamos arañas, vamos venga, va dos minutos le queda a este partido este partido le quedan dos minutos y spider fc gana 5 a 1 a cantina, gasiros, fc veamos estadísticas somos justo ganadores hemos tenido más la posición de balón y ya hemos chutado más veces que ellos y su portero para más que el nuestro nosotros hemos hecho cinco entradas una falta y ellos dos faltas y ellos tienen una taqueta amarilla y nosotros ninguna pues bueno pues bueno, mis hermanas vamos a dejar por aquí este primer partido de liga de Spidey FC espero que os haya gustado en la descripción tendréislo siempre la posición actualmente de Spidey FC y el Discord y el link para uniros a Spidey FC o para uniros a la cantera de Spidey FC que es Spidey FC y nos veremos de aquí dos horas con el partido de liga de Spidey FC adiós arañas adiós